La lectura del testamento de Andrés García se pospuso debido a que Margarita Portillo no entregó a tiempo los documentos requeridos, según el notario, revela Leonardo García, hijo de Andrés. El busto de bronce fue develado hoy en Acapulco en honor a Andrés García, pero Margarita no fue invitada. Leonardo dice que él y Sandy aún no saben si impugnarán el testamento.